No es la primera vez que hablan en el país sobre la intención de eliminar los ceros en los billetes del peso colombiano. Incluso en el 2016, cuando salió la nueva familia de billetes, ya se había anunciado esa iniciativa para lograr la transición que esta vez tiene el espíritu de golpear las finanzas de la ilegalidad. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró hoy que esto no va a significar grandes costos porque seguiremos utilizando los mismos billetes. Recordemos que incluso hace unos días el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, propuso el cambio en circulación para quitarles a todas las organizaciones criminales el dinero que tendrían guardado. Nos va a facilitar la vida, va a ser más sencilla la contabilidad de las empresas, va a ser también más simple la impresión de listas de precios, de menús. Y ahora que tenemos más turistas extranjeros, pues va a facilitar también el cambio de monedas. Hemos preparado un articulado para ser puesto a consideración del Congreso de la República el próximo mes de marzo.